¡Es Porter! Porter es una locomotora que trabaja con Salty en los muellos de Brendan. Porter tiene tres cúpulas en su caldera, una para el vapor y dos cajas de arena. Cuando Porter llegó a Sodor, Salty pensó que venía a sustituirle. Pero cuando Salty perdió el control, fue el valiente Porter quien le salvó. Ahora Porter y Salty trabajan codo con codo en los muelles. Por eso es una locomotora muy útil.